... ...hemos arribado. Solo quisiera hacer algunas reflexiones. La primera, yo soy una mujer que, quizás porque a las mujeres nos cuesta un poquito más llegar, que no cree en las casualidades, sino en las causalidades. En 12 días, este nuevo gobierno es la voluntad política del presidente Peña Nieto y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que ha permitido llegar a este acuerdo en un sector vital para nuestro comercio. Representa el 43% de nuestro flujo de comercio. En este acuerdo que ha sido detallado por el secretario, claramente lo que estamos planteando es un reequilibrio ordenando condiciones similares para Brasil y Argentina, pero también tenemos un sesgo distintivo que hemos propuesto como Argentina conjuntamente con los empresarios y al que hemos podido arribar en acuerdo. Y es que por sobre los cupos que se pueden comerciar, obviamente con preferencia, o sea, sin el pago de arancel, realmente también se puede sufructuar de no pagar arancel si esa mayor exportación de México a Argentina realmente se compensa o se valida con compras de México desde Argentina. Esto significa un paradigma que nos marca nuestra presidenta. Realmente nosotros queremos un comercio equilibrado porque es el que nos hace ganar a todos, pero no queremos ese comercio equilibrado a costa de achicarnos, sino a costa de abrandarnos. La segunda cuestión que me parece importante es asumir como Argentina, conjuntamente igual como lo hizo Brasil y México, un sendero creciente de integración productiva que termina hacia el 2016 con más del 40%. Integración contenido local medida con una fórmula que realmente siempre usó México y no usábamos Brasil y Argentina, una fórmula más dura, realmente de autopartes sobre valor del bien final, excluyendo quizás algunos servicios y demás. Y con una visión de crecimiento de 10 puntos en ese lapso, también resulta un acompañar a una lectura de un nuevo mundo. Un nuevo mundo donde la América Latina es el lugar donde se tienen las tasas de crecimiento para este sector automotriz pero para muchos otros, seguramente de las más altas del planeta. El Mercosur, por ejemplo, es el tercer mercado del mundo y somos los sextos productores. Ahora, con la inclusión en la última cumbre también de la República de Bolivia. Entonces, cuando estamos hablando de mayor contenido local, estamos hablando de mayor competitividad, estamos hablando de desarrollo de cadenas de valor, de autopartistas que entran a través de esta mayor escala quizás a producir autopartes que podrían estar viniendo de fuera de la región, porque no hay la suficiente inversión en innovación, desarrollo, tecnología. A eso vamos caminando todos juntos, Estado y empresarios. Yo voy a dar un solo ejemplo. Argentina y Brasil le compramos al mundo 37.000 millones de dólares al mundo extrazona, lo que está fuera de la región, de autopartes, por año 2011. Entonces, México no representa más que el 2, ni llega al 2%. Es ahí donde hay una enorme oportunidad. No puedo dejar de comentarles que cuando tuve el honor de participar en el encuentro bilateral de más de tres horas de la presidenta Dilma Rousseff y la presidenta Cristina Fernández de Quiller, hace el viernes pasado, hoy justo una semana, la impronta del ministro Pimentel respecto a cómo articular las industrias más poderosas de Latinoamérica en orden, a poder generar una mayor competitividad, tener asignación de modelos de plataforma exclusiva regional, integrar autopartes y así salir al mundo, siendo cada vez más eficientes y productivos, es el eje con el que estamos trabajando. Y creo que este acuerdo nos va a dar la oportunidad, sin lugar a dudas, de incluir y trabajar codo a codo con la hermana República de México. Bueno, realmente estas eran las reflexiones que quería hacer con ustedes. También el planteo de que estamos trabajando en una agenda que nos va a tener al trote hasta fin de enero para que los presidentes puedan plantear realmente un rediseño de esta relación que, si nos fijamos, seguía quizás por acuerdo de complementación económica del año 86, donde seguramente hay otro mundo, era otra Argentina y era otro México. Así que, bueno, realmente muchísimas gracias, gracias a los que han venido a participar, de este importante hecho que creo que es la oportunidad, para lo que digo, una década, otra década ganada, como dice mi presidenta, otra década ganada, y no sólo para el sector automotriz, para México, para Argentina, para toda nuestra Latinoamérica. Gracias. Gracias, ministra. Como parte de este acuerdo, dimos instrucciones a nuestro embajador, de Mateos, embajador mexicano ante el OMC, para que retirara la solicitud de México en cuanto a este panel. Se comunicó también a los países que nos acompañaban en este proceso, de la decisión tomada por el gobierno mexicano. La primera parte de su pregunta era en relación, la suspensión no había involucrado una... Claro. Obviamente la parte dentro del sector, pero digamos no hubo ninguna práctica fuera del sector. O sea, se regresa otra vez a la misma base de partida, y se eliminan evidentemente las acciones que se habían tomado en defensa a esta acción. O sea, se restablece y se rige por el acuerdo suplementario. Entonces, yo hacía referencia a que tradicionalmente otros sectores en tratados comerciales tienen prácticas de compensación, en este caso sólo se limita al acuerdo automotriz. Llegamos al acuerdo. Una parte la cumplió Argentina con la acción que se tomó el día de ayer en Uruguay, y otra parte la cumple México con las instrucciones al embajador de OMC. Eso permite llegar a un acuerdo entre los dos países y poder estar en condiciones de presentar entre ustedes justamente los resultados de esta negociación. Y respecto al acuerdo que hemos mantenido para poder relanzar este sector tan importante y darle certeza y certidumbre, como bien decía el Secretario, a partir del próximo 18 de diciembre, se suma también a algo que, la verdad, muy relevante, que es la reunión de nuestros presidentes para repensar nuestra relación México-Argentina en el 26 y 27 de enero en el ámbito de CELAC Unión Europea. Creo que este no es un dato y en el que estamos trabajando en una agenda donde no solamente están los temas automotrices. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.